Ahí está. Ok, entonces, todas las variables que vamos a analizar ahorita son variables de tipo intervalar o de razón, si se dan cuenta. No tenemos variables nominales o ordinales, no tenemos etiquetas. Lo que vamos a hacer es un análisis general de cada una de ellas y vamos a tratar de, al final, generar una... ¿Cómo se llama? Una regresión sobre... Una regresión sobre alguna de las variables. Aquí me voy a pasar y, rapidísimo, si se dan cuenta, voy a abrir un Excel. Ok. Voy a abrir Archivo, Nuevo. Aquí está. El Excel ahí va. Nada más dejen que furguen la máquina. Ahí está. Entonces, yo voy a copiar la base de datos total. La pueden ustedes también descargar. Y yo aquí, más bien, lo que estoy haciendo es copiándola. Y la voy a pegar. ¿Vale? En realidad, la primera fila no nos sirve. Porque, pues, en realidad es como lo estábamos midiendo, si se acuerdan ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es que esta fila, más bien, la voy a cortar. O más bien, la voy a eliminar por este momento. No me sirve ahorita en particular. Aquí, con esta, tenemos un problema que no está capturada como si fuera número, porque le faltó el 1.66, 1.53, 1.70, y creo que ya, fuera de eso, toda la base está limpia. Entonces, yo lo que voy a hacer es contra la zancada que estaba medida en centímetros. Esa fue una de las variables que yo propuse. Entonces, el primer tema de la asignatura, si ustedes recuerdan, después de los niveles de medición de las variables, fueron las medidas de tendencia central. Lo que voy a hacer aquí rapidísimo es hacer o calcular, digamos, la media o el promedio, que en Excel es igual a promedio. Voy a abrir un poquito más, a ver si se puede. No me deja. Es igual a promedio, y selecciono el rango. ¿Ok? Le doy Enter, y aquí me dice que el promedio es de 31. Voy a poner aquí promedio, luego aquí mediana, y moda. ¿No? Entonces, la mediana, vamos a sacar, es igual a mediana, de todos estos de acá, y después vamos a sacar, es igual a moda, a ver si hay. ¿No? ¿Por qué? Porque es difícil como que se repitan valores tan diferentes. La moda me salió en 24. Pues primero, lo primero que tenemos que checar es, el promedio y la mediana son terriblemente diferentes entre ellos. Aquí está. El promedio y la mediana son muy diferentes, ¿o no? 31 centímetros a 30, ¿hay mucha diferencia? Un centímetro de diferencia, ¿no? Es un centímetro de diferencia. Desde ahí, lo único que estamos viendo es que más o menos parecería que es una distribución, digamos, hasta cierto punto simétrica. No hay datos extremos que jalen, ¿no? Si yo hubiera encontrado, por ejemplo, que el promedio fuera de 31, y la mediana fuera de 20, por ejemplo, eso significaría que hay gente que tiene una zancada gigantesca, que está jalando el promedio hacia la derecha. Aquí, en realidad, lo que vemos es una distribución que es más o menos como simétrica. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ya en mi Word, voy a poner, primero la variable que estoy describiendo es la zancada medida en centímetros, ¿no? Entonces, voy a poner el promedio de la, ¿cómo se llama? En centímetros, centímetros de la muestra fue de, ¿cuántos? 21.54. 21.54 centímetros. 31, perdón. Aquí voy a poner, por otra parte, coma, la mediana fue de, ¿y de cuánto fue la mediana? De 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Lo anterior nos da la idea, o nos brinda evidencia, de que no existen, por ejemplo, datos atípicos, ni a la derecha, ni a la izquierda de la distribución. A la derecha, o izquierda, de la distribución. Ahorita vamos a checar si sí sucede eso, o no sucede eso, ¿ok? Ahora, otra cosa que también vimos después, son las medidas de dispersión, en particular, fue la desviación estándar. No estoy reportando aquí, y la moda, ¿por qué? Porque, pues, en realidad, no me describe la tendencia central, o sea, no es como tal representativo de la distribución. Entonces, voy a poner aquí la desviación, y aquí voy a poner, es igual a desvest, y se llama desvesta, es igual a desvesta, se abre paréntesis, y vuelvo a seleccionar, un rango de casos, que es el caso de los zancadas. Le doy Enter. La desviación estándar fue de 9 centímetros. En este sentido, toma, la desviación estándar encontrada, fue de 9 centímetros. A partir de esta información, podríamos afirmar que, ¿cómo se llama? La zancada, zancada, el largo de la zancada, ¿qué? El largo de la zancada típico, o sea, eso lo sacamos, acuérdense, sumando una desviación estándar, y luego restando una desviación estándar a la media. Entonces aquí, nosotros encontramos, si se acuerdan, 34 y 34 nos da 68, ¿no? Ahí encontraremos como la mayor parte de la gente, de las zancadas, ¿no? Entonces, así, a partir de esta información, podríamos afirmar que el largo de la zancada típica, es de, ¿cuánto me da? 31.54 menos, vamos a verlo aquí en Google, le voy a poner aquí, 31.54 menos 9, a ver cuánto me da, 31, no le puse punto, 31.54 menos 9, 22.54, ¿no? Es de 22.54 a, ya en lugar de menos 9, le voy a poner, más 9, 40.54 centímetros, esto, si se acuerdan, en el esquema de la distribución, ¿no? Tendríamos ahí 34% de la población, y 34% de la población, de menos una, hasta más una distribución estándar, este, entonces, aquí, estaría comprendido, comprendida, el 68% de la población, si esto le hubiera sido una muestra al azar, ¿no? Pero bueno, de la población, ahora sí podemos pasar a graficarla, ¿ok? Vamos a graficar rapidísimo la zancada, para graficar la zancada, con Excel, lo que podemos hacer, a ver si nos deja, rapidísimo, es, selecciono toda la variable, con todos los valores, y lo voy a poner aquí, en insertar, gráficos recomendados, a ver qué gráficos recomendados me da, pues, este es el gráfico recomendado que me da, que la verdad está muy horrible, y se acuerdan, para una variable de tipo, este, ¿cómo se llama? De tipo intervalado de razón, no utilizamos gráfica de barras, esto es lo que pasa con gráfica de barras, por ejemplo, está algo como extraño, ¿no? Es como la frecuencia más bien de cada caso, está feo, pues, aquí más bien lo que tenemos que buscar, es un histograma, que no nos los da por default Excel, para poder hacer un histograma en Excel, nos tenemos que ir, donde dice datos, bueno, primero tienen que checar una cosa, en archivo, opciones, siempre Excel esconde las cosas más padres, en opciones, en complementos, esto lo van a tener guardado, entonces lo pueden checar después, en complementos, a ver si ya me da, ya se trabó, hay que habilitar una cosilla, que se llama análisis de datos, si no lo tienen habilitado, no les va a salir el menú, que les voy a enseñar, pero una vez que tengan habilitado eso, ya en realidad, lo demás va a ser más rápido, todo esto es para la siguiente clase, lo vamos a hacer aquí, vale, entonces aquí donde dice, administrar complementos de Excel, le doy clic en ir, y me va a decir, herramientas para análisis, y para análisis BBB, BBA, esos dos le tienen que tener la palomita, una vez que tienen la palomita, ahora sí, si yo me voy a datos, una vez que selecciono la variable, me va a salir en análisis, esta pestañita que dice, análisis de datos, por eso es importante, que si no tienen el programa, porfa, lo descarguen en Excel, vale, acuérdense que es gratis, si tenemos nuestra cuenta de 365, de la universidad, lo va a dar en análisis de datos, y una vez que le den análisis de datos, y la cosa quiera pensar, me va a dar, ya voy a poder yo solicitar, por ejemplo, fíjense, aquí dice histograma, en este de aquí, histograma, entonces le doy en aceptar, y me dice, ¿cuáles son los datos que quiero sacar en histograma? ah, pues los que quiero sacar son estos de acá, y quiero que me generes, un gráfico, y lo puedo poner en una hoja nueva, en un libro nuevo, aquí lo voy a poner en una hoja nueva, le doy en aceptar, me dice que contiene datos no numéricos, pues sí, porque le estoy agregando el título, entonces vamos a agregarlo desde el 2, a ver si ya me da, aquí va a ser más bien desde aquí, aceptar, y aquí sería el intento de histograma que hace Excel, ok, pero si se dan cuenta es una gráfica de barras, porque no están juntos, pero lo que hace es que te categoriza y dice, de los que van del 22 al 30.1, hay dos, o sea, parecería como si fuera una gráfica de barras, digamos, como acumulada, ok, pero esto es lo mejor que nos da Excel, digamos, como de histograma, si se dan cuenta, la mayoría se encuentra entre el 30 y el 30, en la clase del 30 al 37, y del 38.3, perdón, al 45.5, ahí está como la mayoría de los casos, aquí, yo la puedo agarrar, la copio, y ahora sí, aquí abajo, la puedo pegar, ahí está, ahora, acuérdense que aquí tendríamos que poner nuestro título, que sería, por ejemplo, distribución de la, ¿cómo se llama? el largo de las zancadas, en centímetros, ¿cuántos casos tuvimos? Tuvimos, o sea, 25, 26, 26 casos, contándonos, exactamente, 26 casos, n igual a 26 casos, ¿no? entonces, aquí podemos escribir, la siguiente gráfica, muestra, la distribución, de los valores, de la variable, variable, antes mencionada, como es posible observar, la mayoría de los casos, se agrupan, en la, en el rango de, en, el rango de, y aquí sería, desde los, 30.2, 30.2 centímetros, a los, 38, no, 40, ¿qué sería? 45, 46.5, que es la clase inferior de esta, a los, 46.5 centímetros, ¿cómo dijimos, que iba a estar distribuido aquí? fíjense cómo, entonces, esto contraviene un poquitillo, alguien, hubo aquí un caso extraño, de alguien, que dio una zancada gigantesca, ¿qué pasó con eso? ¿les tocó a ustedes? ¿y si dio la zancada, o la hizo a propósito gigantesca? ¿y si dio la zancada gigantesca? Ok, porque eso contraviene un poco, como la mayoría de los casos, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí dijimos que no había casos atípicos, y aquí abajo, si había casos atípicos, que es el, el extremo, o sea, ahí tendríamos que discutir, ese caso específico, de la chava de la zancada larga, y ver si lo contemplamos, o lo sacamos, ya, finalmente, lo último que vamos a hacer, es sacar, la correlación, y la regresión, con nuestra variable dependiente, ¿cuál era nuestra variable dependiente? Es, el tiempo, ¿no? en, en segundos, entonces, yo aquí lo que voy a hacer, es voy a sacar, rapidísimo, el coeficiente de correlación de Pearson, que si se acuerdan, es, igual a Pearson, se abre paréntesis, y tengo aquí, mi variable, tiempo, contra, mi variable, largo de la zancada, a ver, qué es lo que sale, entonces, nos sale una correlación negativa, de menos 2.47, eso, ¿qué significa? ¿qué significaría una correlación negativa? ¿que no hay? ¿que sea negativa, es que no hay correlación? vamos a eliminar, esta de la zancada aquí extraña, vamos a eliminar el caso extraña, sí, miren, yo le voy a dar click aquí, ¿de cuántos centímetros era? ¿60 y tantos o cuántos? era la de 63, yo creo, la voy a quitar, fíjense cómo se subió muchísimo, el índice de correlación, a menos .55, es muy fuerte, pero negativa, eso significa que entre más larga sea la zancada, menos tiempo te vas a hacer caminando, y al revés, entre más tiempo te haces caminando, o es porque más chiquita tienes la zancada, hay una relación inversamente proporcional, y es mediana, que suena también lógico, si tu zancada es más larga, vas a hacer menos tiempo, o sea, vas más rápido, si tu zancada es más corta, tienes que dar más pasitos, para poder cumplir con el tiempo, entonces ese por ejemplo está interesante, y aquí lo que voy a hacer también, es le voy a agregar formato, o sea, como lo hicimos, le agregamos aquí, la línea de tendencia, aquí está, y lo que voy a ponerle también es, como le hacemos para sacar el menú, le damos clic al puntito, y dar formato a la serie de datos, le habíamos puesto en agregar línea de tendencia, aquí está, que ya estaba la lineal que habíamos puesto, y, ay Dios mío, le voy a dar dos para atrás, ahí está, era seleccionar los puntitos, clic derecha, agregar línea de tendencia, y le voy a poner que me ponga, la ecuación en el gráfico, entonces aquí viene ya, la ecuación para predecir, cuánto tiempo te vas a tardar, dependiendo de, el, ¿cómo se llama?, dependiendo de la zancada, entonces ya con esto, nosotros terminaríamos el análisis, digamos aquí hasta abajo le voy a poner, con el fin de explorar, la relación entre el largo de la zancada, y el tiempo en que recorre una distancia determinada, determinada, las personas, coma, se realizó, una prueba de correlación de Pearson, se obtuvo, un índice de correlación, de, menos 0.55, que sugiere, que las personas, que tienen, la zancada, más larga, son las que, recorren, la distancia, definida, en menos tiempo, la siguiente gráfica, muestra, lo anterior, los puntos tal, entonces aquí viene como tal, la zancada, ¿ok?, con la, con la, línea de regresión, entonces este está interesante, ¿no?, porque si nos dice, o parecería que sea una relación, como mediano fuerte, entre el tiempo, y el largo de la zancada, a ver que otras variables, también resultan que se correlacionan, con el tiempo que hacemos, ¿vale?, en la siguiente sesión, lo que vamos a hacer, es justo eso, vamos a hacer el análisis, de cada una de nuestras variables, para ver que es lo que sale, entonces sería, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y análisis de correlación, bueno, gráfica y análisis de correlación, ¿va?, de cada una de las variables, yo voy a guardar aquí, el video, y análisis de correlación, de cada una de las variables, de cada una de las variables, también Gracias.